Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la ubicación de las dos monedas doradas de la semana número 9 en la temporada número 4 Si chicos, esta semana tenemos dos monedas doradas, así que en este vídeo os dejaré donde se encuentran Antes que nada chicos, os quiero recordar que si yo estoy suscrito al canal, que os suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo al que el canal sea creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos a ver donde se encuentran estas monedas doradas Nos dirigimos hacia la ubicación de la primera moneda dorada que se encuentra justo aquí, ¿vale? Justo encima de la bola del mundo, como podéis ver Que se encuentra en esta ubicación del mapa, chicos ¿Vale? Justo aquí Vamos a por la segunda Y aquí chicos, encontramos la segunda moneda dorada de esta semana, chicos ¿Vale? Se encuentra en esta ubicación Al lado de la casa del lago de Tony Stark ¿Vale? Justo aquí ¿En serio? ¿En serio tengo aquí uno? Bueno, nada más chicos, espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribiros, lo que no estéis, que apoyáis muchísimo, muchísimo A que el canal sea creciendo Y es evidente usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que ayudáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós